La cuarta ecoferia este sábado en Mariaples, organizada por Fomento y Mariaples justamente. Es la cuarta, estamos muy contentos del camino que venimos realizando. También contamos con el auspicio de la Municipalidad de Chacabuco, de la Municipalidad de Junín, de los Consejos Deliberantes que la declaran de interés municipal. Y bueno, y un grupo de gente que crece. Crece desde la, cuando nos sentamos por primera vez, éramos cuatro. Y esto sigue creciendo porque bueno, es un interés que es de la ciudad, de la provincia, de la nación, del planeta. Así que muy contentos de poder difundir estas ideas sobre la energía renovable. Recordemos dónde se va a hacer y el lugar y el horario. Eso lo hacemos en Mariaples el sábado 5 de octubre, desde las 9 horas hasta las 17 horas. Tendremos allí un buffet para poder almorzar y tres bloques muy importantes con expositores de nivel. Bueno, se iba a preguntar, para los que asistan, ¿qué se van a encontrar? Bueno, a la mañana hablaremos, se afrontará el tema de los cambios climáticos, del cambio climático, de los desafíos y los nuevos interrogantes que siempre se abren en relación a este tema. Y después también a la tarde contaremos con la presencia del presidente de la Asociación de Hidrógeno de la Argentina, que bueno, nos ilustrará sobre esta temática. También hablaremos un poco, se abordará también el tema de la encíclica Laudato Si. Y bueno, distintas miradas para afrontar juntos este gran desafío que sí o sí tenemos que, de algún modo, tomar conciencia a todos y desde lo pequeño comenzar a hacer algo para cambiar. Así que será una linda oportunidad para intercambiar, para también tomar fuerzas, porque es un tema que también muchas veces te parece que es inútil, porque qué voy a hacer yo desde mi casa, no tiene ninguna injerencia. En cambio, creemos que el verdadero cambio empieza por cada uno. Y esto crecerá hasta que un día los políticos tendrán que realmente tomar nota y todas las acciones también a nivel global, y de acuerdo a esto. Es importante la localidad de Odijín, cómo se suman estos proyectos, ¿no? Sí, sí, hemos trabajado desde el principio juntos con todos los pueblerinos, y también gracias, obviamente, a través de la Sociedad de Fomento, bueno, también el delegado, siempre hay un apoyo, una sensibilidad interesante, también, bueno, con pequeños pasos que también hemos dado en este sentido, ¿no? En el pueblo también. Y otra vez, bueno, además de todo lo que se va a mostrar, la importancia de generar conciencia sobre la gente. Sí, yo creo que este es uno de los pilares también, por eso este espacio que es abierto a todos, no es necesario conocer demasiado la materia, simplemente tener este deseo de crecer en el amor por nuestra propia casa, ¿no? Y también por nuestros hijos, nuestros abuelos, porque nuestros nietos, digamos, los abuelos ya hicieron lo que pudieron, pero es una conciencia que tiene que ir creciendo, indudablemente, ¿no? Y esto es una, sabemos que es una gotita de agua en este océano inmenso que es el mundo, pero bueno, no puede faltar esa gotita, ¿no? En este, esto es lo que nos anima en realidad, ¿no? A seguir adelante y ponerle el cuerpo a esta realidad. Vino, decías que esta es nuestra casa y como todos cuidamos nuestra casa, la importancia de cuidarla. Tal cual, exacto. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? De que lo que hacemos no es que no pasa nada, pasa, tiene sus consecuencias, ¿no? Y es el lugar donde, por el momento no sabemos de otro lugar donde podemos mudarnos, así que nos conviene realmente cuidar esta casa que tenemos, ¿no? Bueno, desde la Sociedad de Fomento se trabaja mucho sobre estos temas. Sí, bueno, ya como es la cuarta Escoferia, hace cuatro años que nosotros venimos trabajando junto con Mariápolis en este tema de la ecología, en las energías renovables y todo lo que es relacionado con el medio ambiente. Bueno, esta es la cuarta Escoferia que se va a hacer en Oji, en Mariápolis, bien digo. Y, bueno, este año tenemos como expositoria a Héctor Bassani, después Orlando Costa y Juan Carlos Bolsic, que va a hablar sobre el hidrógeno. Así que va a ser muy importante y esperamos que, bueno, como es abierto, que la concurrencia de gente, ¿no? Roberto, sí, para los que asistan, ¿se le va a cobrar entrada? Bueno, es completamente gratuito. Va a haber también un servicio de buffet para el mediodía. Va a ser una pausa corta porque no queremos robarles mucho tiempo a toda esta gente que viene. Y, si me permitís, quisiera agregar una novedad de esta cuarta Escoferia. Nosotros nos dimos cuenta que los jóvenes de la edad del secundario, los adolescentes, que quisiéramos llegar a ellos porque son el presente y el futuro, no logran venir con sus escuelas por los problemas legales, el traslado y todo esto. Y dijimos, bueno, si ellos no vienen, vamos nosotros. Entonces, hemos organizado el jueves en una escuela de O'Higgins, uno de los expositores que allí hará el primer paso de la ecoferia. El viernes a la mañana en la escuela normal de Junín, dos de los expositores para ellos y a las 13 horas del viernes aquí en la Escuela Nacional, otro expositor que traerá la ecoferia a la escuela. Así que, bueno, este es un pasito nuevo, lindo, queremos llegar a todo.